Escúchame, ¿sí? Y le digo que se retire, que ellos lo van a bajar, ¿sí? Ya, ya. Miren, tranquilo, tranquilícese, tranquilícese. Estamos tranquilos nosotros, queremos conversar. Mire, policía, escúchame. Retírese, que él lo va a bajar y él me va a soltar, ¿sí? Ya. Ya, retirese. Espera. Sí, yo le voy a dar mi palabra. Yo no quiero problema con nadie. Yo lo que ya... Para evitar muchas cosas, ¿sí? Para evitar que se pase esto, ¿sí? Hay parte de mi vida. Confía en ellos, pero nadie tiene la oficina. No hay nada, no hay por qué hacer nada. ¿Qué quieren hacer? ¿Van a entrar a la fuerza? Entre, hasta aquí. Ya, ya se va, ya se va. Ya se va, ya se va. Ya se va, ya se va. Ya se va. ¡Sí, sí, sí! Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Verificar la fuerza. Ya, sal, 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 sal ahí. Ya se va, ya se va. Ya se va, ya se va, ya se va. Verificar la fuerza, verificar la fuerza. Adelántate ya. La puerta, la puerta de salir. Ya está, ya está. ¡Los de escudo! Ya, tranquilo. ¿Está bien? Gracias.